Muy buenas familia, ¿cómo están? Espero que todo bien. Por aquí volviendo al canal de YouTube. Lo he tenido abandonado hace bastante tiempo y bueno, vengo a actualizar cómo va la situación, la situación, la actualidad y todo eso. Quería hablar también de lo que puede pasar ahora este verano, que ya estamos en primavera aquí en Barcelona y bueno, empezamos la temporada otra vez, así que estoy muy contento otra vez de volver aquí y de crear contenido. Espero que no me olviden, que sigo aquí y nada, quería comentaros que dejé el teatro, capaz vuelva en octubre, estuve desde septiembre, octubre hasta mayo, principios de mayo y estuve ahí de jefe de sala, por así decirlo, como encargado del público, de las entradas y todo eso y también de montajes. Y alguna vez toqué un poco la mesa y de sonido, quiero decir, y de iluminación, capaz por aquí os dejo algún vídeo. Y nada, ahora en la calle está, bueno, como sabéis ha estado bastante complicado, no pude salir bastante porque ya que están multando, amenazando, están quitando bastantes instrumentos, están muy a saco, muy detrás de los artistas, ¿no? Y bueno, entonces no quiero tener confrontación con la policía, ni que me multen, ni que me quiten lo poco que tengo. Y bueno, estos meses ha sido un poco así sobreviviendo, trabajando aquí, trabajando allá, haciendo un poco de calle. Y nada, ahora hace un par de semanas volví a la calle, no saqué ningún vídeo porque quiero ver cómo va la situación y parece que bien, no lo sé. De momento no me encontré la policía o no me han visto, no me han dicho nada y nada, eso. Entonces estoy contento igual. Y bueno, tengo noticias para la semana que viene, me voy a Italia, a Firenze, Florencia, en español, y me iría con Carcocha. Con Carcocha, yo que, Bandi con mi personaje y con Payaso Loco, que es otro artistazo old school de la antigua, que es un pionero también, un referente por así decirlo. Entonces bueno, bastante contento de volver a trabajar con Carcocha otra vez y volver a viajar y volver otra vez al ruedo, ¿no? Como Bandi. Entonces, bueno, va a haber un cambio de vestuario también un poco, va a haber una evolución. Esta vez iré sin silbato, sin pito, iré haciendo mudo. Si quieres saber cómo va a ir la historia, cómo va a ir todo, suscríbete, dale like para que le pueda llegar a más gente, ya que hace tanto tiempo que no subo el vídeo, entonces el algoritmo ya me olvidó. Entonces, bueno, capaz el siguiente vídeo será ya en Italia con Carcocha. Y bueno, os iré mostrando cosas del viaje, quizás algún tour. También dejadme en los comentarios si quieren que haga algún contenido distinto, si quieren conocer Barcelona u otras ciudades desde el punto de vista callejero, desde mi punto de vista por así decirlo. Y nada, muchas gracias por todo.